Buenas, buenas. Bueno, vamos pa'l bote. La próxima vez, no me di, es un maldito café muy caliente. Creo que es mejor que uno, pero bueno, depende. Bueno, vayamos a coger el bote y hablemos, tranquilo. Sí, no te preocupes. Cogió mucho polvo la ropa, ¿no? Eh, bastante. Quieras o no, hace mucho tiempo que no trabajo en esto. Eh, normal. De hecho, me prometí no volver a esto, pero... Es temporal. Dejémoslo, es que la ocasión lo amerita. Es temporal, no te preocupes. Lo haremos cuanto menos posible sea. Pero ahora hay problemas muy graves. Lo sé, por eso hay veces que uno tiene que... Bueno, tragase sus propias palabras. Vale. Bueno, ahí hay niebla, perfecto. Si nadie nos ve salir... Nadie nos puede ver a lo lejos. Exacto. Aparte, esto va a ser un pequeño paseo, no os preocupéis. Bueno... Ya que ahora estamos, digamos, los tres viejas glorias de caza de compensas... Creo que ya es hora de empezar a, digamos, a estar más cercanos, ya que... Como yo soy quien va a administrar a los caza de compensas, que más privados se quedan conmigo. Vale. Hasta que suceda algo y tenga que comentarlo a la marcha. Pero de momento, esto queda personal. No lo toméis como corrupción. Simplemente es para que haya confianza entre la administración y los caza de compensas. Bueno, ya la hay, pero para que entendáis. Si hay no es fácil. Claro, sí. Pero bueno, y ya, ya. Y tú mismo ya lo sabes. Shadow, creo que es el momento dedicado y adecuado de demostrar... La piel, digámoslo así, ¿no? Hay niebla, así que nadie nos va a ver. Para que me entiendas. No puede haber secretismo. Ahora mismo aquí, en este bote, porque no hay nadie más que solo los tres. Y no, no cuenta el motor. Hay que tener un poco de humo. Bueno, creo que ya estamos excedentemente lejos. Bueno. En este caso... ¿Sí? Henry, entiende esto. Bueno. ¿Te dije que la señorita había salido? En efecto. Shadow, demuestra que no es el caso. Ahora estamos trabajando los tres juntos. Durar menos de lo que esperaba, pero... Es necesario, es obligatorio. La cosa se ha puesto muy fea. Nueve sospechosos es demasiado ya. Nueve puñeteros sospechosos. Y eso es una... Una locura. Es que, literalmente, creo que es casi el número de un grupo de bandidos, literalmente. Te comento todo lo que pasó ayer. Vale. Ella estuvo todo el tiempo conmigo hasta que nos separamos en San Dennis. Vale. Estuvimos en las montañas, entrenando. Le estaba explicando todo cómo funcionan los cazacompensas porque ella se metió voluntariamente. Más que nada está hasta las pelotas de todo este caos. Ya lo estábamos viendo venir que iba a pasar algo malo con alguien. Y bueno, por desgracia fue ella. Digámoslo así. Cuando bajamos las montañas ya nos estaban siguiendo. Nos estuvieron esperando todo el tiempo. Y posiblemente estaban alrededor de Valentine vigilando. Me comentó que le estuvieron siguiendo cuando nos separamos. Y no eran pocos, ¿eh? Vale. A ver. Por lo que sabemos, hubo una partida de caza saliendo de Blackwater. Allá a las... Por la tarde a las 7, más o menos. Entre las 6 o las 7, sí. Entre el viaje que tuvieron que pegarse hasta San Dennis. Exacto. Después de eso, desaparecieron casi todo el mundo durante un periodo de hora y media, dos horas. Hasta que encontramos a Villa. En el estado que la encontramos. Bueno, todos sabemos la zona de adopción de caballos que hay en Blackwater, ¿no? En las praderas. Exacto. Bueno, como comentó Villa, le habían asaltado cerca de... Es que cerca ya, territorio de Blackwater. Cerca de vigilancia de Rosario. Y la dejaron tirada en ese muro al lado del árbol que está literalmente cerca de Blackwater y cerca de la casa de Harper. Sí. Vale, no suena extraño que casualmente a las horas que la encontrasteis, ya estaban esta gente aquí. Y no niego que usaron a gente con buen soborno de dinero, que hicieran el trabajo sucio de capturarla, llevarla al punto acordado y llegase alguien a avisarse a estos y los llevasen allí. O solo llamasen al señor que estaba interesado en esto. Que todos sabemos que es el señor todo. Mi conclusión. Hay que empezar a descartar quiénes no estaban participando como tal, sino que fueron usados como cebo en la cacería. Y quiénes no. Son nueve. Es poco, pero son muchos a la vez. Porque van a estar desperdicados por todos lados ahora mismo. Y la señorita Caroline no se libra esta vez, ¿eh? Está bajo mira. De investigación. ¿Fue a la cacería o...? Me comentaron que sí. Y otras tres personas que no sabemos quiénes son, pero por las pintas y por las ropas y la forma de moverse, parece ser que registraron ellas las armas delante de Mía, obviamente con un compañero novato. Y posiblemente no tengan la cabeza muy bien a su sitio como el señor todo. Vamos a decirlo así. Entre locos se entienden, por desgracia. Aún así, hay que investigarlos de verdad, ver si son culpables o cómplices. Y si no, pues ya está, descartados. Pero el señor Kim Mascapone, por suerte y todos los detalles que han dado, coinciden a mis sospechas, se ha quedado descartado. Así que lo usaron como un cebo en esa cacería. Para que no llamasen la atención. Aparte, trabaja con vosotros. Sí. Es muy estúpido tener a ese tío dentro. No, y ya te digo que puestos a hacer daño a alguien, me lo haría a mí, no a ella. No, ya. Aparte que se puso muy fuerte cuando se enterró lo que pasó. Así que imagínese. En este caso, todo lo que está sucediendo esto, o ya llevaron unos días de plan, o los llevaron unas horas de improvisación. Pero sí que nos estuvieron persiguiendo. Y rato, no fue poco. Te comento, cuando bajamos las montañas, fuimos a rodear Valentine, ¿vale? Para que nadie nos viera. Y llegamos a San Dennis, porque ella tenía que cambiar ropa, quitarse el tinte del pelo, la peluca y toda esta pesca. Sí. Y los que nos habían visto por la ciudad, Sam Fisher y el señor Lee, pero estaban en San Dennis en sus puestos de trabajo. Nunca salían de ahí. De hecho, cuando fui a comprar comida y bebida, les vi dentro del local del restaurante oriental. Y no han salido, porque cuando volví en bote, estaban recién llegando. Cuando me vi a rascabuches. Así que no coincide, ¿sabes? Pero lo de esta gente sí que me coincide demasiado. Cuando volvieron. No cuando estuvieron en San Dennis, cuando volvieron. La pregunta es, ¿quién usó para cazarla? ¿A quiénes? ¿Qué personas? Esos son los problemas, realmente. Pues que, si vamos a ir a pensar mal, debían haber sido los bandidos, pero no podemos olvidar el acuerdo que hay. A no ser que algún idiota pico en la tampa de dinero. También hay que recordar que no solo hay una banda. Claro, por eso. Han desaparecido los italianos. Los italianos están desaparecidos, no se saben dónde están. Y, bueno, los otros que ya no han asomado cabezas desde la última vez. Desde la última memaza. Yo no los vi. Es que ni los violetas ni los italianos se les ha vuelto a ver. Ya entiendo. Los únicos que sí que se oyen en movimiento, o sea, allá en el oeste, son los del marrón. Pero ya está, no hay nadie más. Así que, o es una nueva organización que se ha creado hace poco, o llevaban tiempo esperando hasta que pudieran hacer daño a alguien. Que tampoco no lo descarto. Pero la era de paz acaba de acabar, por desgracia. Ahora mismo, para que entiendas, los series no vamos a poder ser buenos amigos con la gente, porque esto ya se pasa una línea más allá de lo permitido. Ha habido un intento de homicidio en nuestra guardia, y no se puede permitir eso. O sea, las condiciones van a ser duras. Es multa y prisión, directamente. Sí. Sin remordimientos. Sí, sí, sí. Estaba presente cuando la Marshal lo comentó. Exacto. Topeo para que lo sepa ella, que no lo escucho. Ah, sí. Por cierto, ya... Bit, ¿cómo estás? Duele, pero bueno... Se puede estar de pie, algo es algo. Eso es. Si no mejoras eso, ya sabemos a dónde tenés que ir y pedir un poquito de ayuda, como yo hice. No es bonito, pero por el bien de salud de una persona hay que priorizarla. A veces hay que ser un poco atismo de humanidad, que es lo que casi estamos perdiendo hoy en día. Toda esta división política. Estar bien, de verdad. Vale, vale, vale. Yo me he acostumbrado a hablar sin el acento y ahora me siento feo. Bueno, no te preocupes. Por eso dije que fuéramos en bote, para que estuvieramos un poco más tranquilos. Aparte, lejos de Blackwater no estoy, porque si pasa algo es dar la vuelta y llegar y ya está. Por eso no quiero alejarme de Blackwater, y la mejor opción es el agua. Es que siempre Henry tuvo la razón, así que... Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Así que, a partir de ahora, los cazas de compensas tenéis que pasar por mí. Yo os digo lo que se puede y no, y yo ya se lo comunico a la Marshall. Si no está la Marshall, se lo digo a todos. Son los únicos de confianza de los seis por ahora. Al resto sí que le podéis preguntar la investigación, ¿vale? Lo que es investigación. Lo que es la investigación oficial. Sí. Esta es la investigación oficial y nuestra investigación. Exacto. La nuestra solo se comparte con la Marshall y con Tomás. Exacto. La oficial es en general con ambos. A ver quién llega antes a una resolución. De momento, mi certeza es que posiblemente toda esta gente, unos cuatro como mínimo, hayan participado y hayan hecho este daño. Porque, claro, aunque no parezca os habéis buscado muchos enemigos. O competencia, mejor dicho. Porque también la competencia suele ser veneno en todo. Y justamente... Yo te lo dije, que los del estable hablan mucho con el TTS. Ya, pero tal vez... Así todos hablan mucho con TTS, en verdad. Claro. Ahora hay que empezar quiénes son los que simplemente hablan con él por socializar y los que se apegan a él como sus ídolos, vamos a decirlo así. Como sus seguidores. Porque, aunque no parezca, esto se puede considerar un culto. Y los cultos saben que todos son sádicos. Por desgracia. La mayoría. Por aquí en estas tierras, por desgracia. Por lo que se sabe, el señor Toth parece ser que falsificó un asalto. Entiendo. Porque dijo que le asaltó a una mujer, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, entendiendo la situación de la mentalidad de ese hombre, yo creo que estaba buscando ya problemas contigo para atacarte ya directamente sin piedad. Me pasa, nadie le hizo caso. A no ser que a alguien le tragas a su mentira. No descartemos, este hombre sabe manipular. Cierto es. Y lo estoy viendo. Para que entiendas. Cuando le pillé la primera vez haciendo algo no muy bonito, estaba solo. Él llevaba un arma que podía matarme de un tiro. Literalmente. Creo que era una escopeta. Un arma de caza bastante potente. Y ya le he visto que ataca gente así porque le da la gana. Así que lo que hice yo fue investigarle. Ya de antes un poco. Así que hay una especie ya de prolongación de esta investigación. No digo por desgracia. Pero a mí por suerte. Porque ahora sí que tengo más motivos de ir detrás de él. Porque fue el primero que tuvo contacto con este hombre. Por desgracia. Pues aprovecha esa situación pues. De hecho la Marshall ya estaba al tanto tres días antes de que pasase esto. Así que sí que le tenemos ya bajo mía. Y ahora que nos ha dado motivos más de peso. Este hombre no va a estar tranquilo durmiendo últimamente. Ahora que hay tres cazas recompensas activos. No. Bueno. Yo sé muy bien que señor Adam va a estar cazándolo. Y por su cuenta. Lo sé bien. Lo sé bien. Pero lo mejor es pedir que también colabore un poco. Si lo encuentro hablaré con él. Estamos todos dentro. Si lo encuentro hablaré con él y le comentaré un poco la situación. Se me duele el premio. ¿Eh? La serpiente. Ah. ¿Qué hago yo? Si es más fino que yo. Bueno. Da igual. Sí. No hace falta disparar. Que ya lo pillaré. Lo que digo. Creemos que este hombre también usa gente que no es de fiar. Tengo que ver si está conectado con otra investigación que fue el tiroteo de taberna. Porque aparentemente la persona que sospecho creo que es un sicario o un mecánico. Por cierto. ¿Tú sabes la versión de los que estaban fuera? ¿De cacería? No. Con la investigación del tiroteo. ¿Sabes la versión de la gente que estaba fuera? Sí. Y a Marcia le digo lo mismo. Pero con largas. Algunos con un par con largas. Sobre todo Cajonain. Lo digo porque he hablado con el armero de Valentine. Y la versión que le dijeron a él es que había un herido dentro del salón. Y al entrar a socorrerlo al intentar salir la dispararon. Esa es la otra versión. Mira te lo voy a detallar mejor. No si lo sé. Sí, digámoslo así. Sí que fueron a socorrerle, evidentemente. Pero fue después del tiroteo. Sí. De hecho, todos estamos pensando que estaban atacando a Donchilo directamente. Porque Sanfis estaba muy pegado a él. Porque claro, si él no tiene enemigos. Pero Donchilo sí que tiene enemigos. Desde lo de la última vez. Entonces intentaron acabar con Donchilo. Es lo que... Sí. Bajo mi punto de vista sí. Y si no, alguien cercano. A Donchilo. O directamente a otra persona. Pero el tío fue bastante hecho adrede. En plan, quería acabar con alguien que estaba. O Sanfis o Donchilo. O en este caso. Porque me estaba acercando justamente. Pero la apuesta me tapaba. Claro, ya te tengo que recordar que no es la primera vez que me he intentado atacar en un Blackwater. Lo sé, lo sé. Pero dejámoslo que fuera por Donchilo. Porque a mí no se me vía. Así que imagínate. Y si dieron otra versión, aquí huele a gato encerrado. Porque quien le dijo esa versión es Caroline. Exactamente. Y sus amiguitos de al lado. Porque por desgracia, el armeo que está ahí también. He atado en el armeo, ¿eh? ¿El de Blackwater te refieres? Sí. El trabajador creo que Maximilian se llama. Sí. Así que tenemos, por eso dije, en total nueve sospechosos. Un trabajador de armería, todos los de la clínica de Blackwater y todos los que se relacionan con señor Tov. Y los que fueron a la cacería. Sí, sí, sí. Así que imagínate. Es que me estoy poniendo enferma con este bicho. No, no te escondas, bajo barca. Ve aquí. Si el agua le ayuda, puede hacer mejor para mí. Al final, a partir de hoy vamos a estar completamente vigilando a toda esa chusma, por desgracia. Porque me fastidia que gente que lleva tiempo se hayan metido en esto. Sí. Porque como se entre con los amigos, todos los del oeste... No, no. No, no. No, no.